Aplausos 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 ¡Ahhh! 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 Una mujer golpeaba en la puerta de un convento. ¡Ahhh! Una mujer golpeaba. Quería meterse adentro. Que el mundo le refundaba. ¡Ahhh! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! Que se debe perdonar Yo escucho decir a la gente Ay, 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 que se debe perdonar Y prenden al inocente Y suelta al criminal Mata cobardemente Ay, 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 ay Me dejaste escuando niña Siento falso tu querer Me dejaste escuando niña Ay, 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 ay A ti parto de cariño Y de rojilla a mis pies Ay, 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 ay ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí, te tengo el micrófono aquí, vamos ya. Ahí está. El nombre de una mujer Yo vi a la boca que escribía El nombre de una mujer Yo vi a la boca que escribía 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 Y decir otra vez que estoy encantadísima De haber estado aquí con todos ustedes Al fin y al cabo me siento una madre En este pueblo Y como no, que espero que hayan disfrutado Como nosotros lo hemos disfrutado Muchísimas gracias y buenas noches Gracias. 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 Gracias.